¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa en el último capítulo? Bueno, regresa a Latina. En el capítulo número 11, Latina, regresa a Crude. Están todos felices, los clientes y todo. Están felices también... ¿Cómo se llama? No me recuerdo los nombres. Se me ha olvidado... ¿Ken? ¿Ken? ¿Kenny? No me acuerdo... ¿Kenny? ¿Me veis? ¿Kenny es la esposa que no me acuerdo tampoco que un nombre? En fin. Bueno, que regresan. Están contando las historias. La amiga esta, la Beatriz, creo que se llamaba, está súper en plan diciendo ¡Había mucho! ¡Había bandalos! Súper emocionadísima porque le gusta mucho eso. Pero bueno, vale. A juzgar. Luego está... Le dio su cuerno... Bueno, le dio los regalos que compró. Eh... Latina... Eh... Bueno, mejor dicho... Eh... Su amiga... ¿No? ¿Cómo se llamaba? Silvi. Silvia. Pues nada, básicamente... Silvia... Eh... Le hice los cuernos. O sea, el cuerno que le había dado ella, pues le había hecho en colgante porque se ve al... Al chico este que está enamorada... Está enamorada de Latina. Y aquí jugando necos. Hablando de necos... Es que fue tierno, tío. Fue muy tierno. ¡Ay, Dios! ¿Y cuándo he disfrazado de Yucatá? Cuando le dije el... El... El señor... Gil... Gil... Le hice lo de... Que sabe dónde hay gatos. Que un amigo conoce de... Que tiene muchos gatos... En fin. Lo lleva de él ahí... Y la tiendan con... No sé, esto lo hacen probar. ¡Eso es tiernísima! Aquí cuando veo los gatos... Es que me quedé en mi mano y dije... ¡Ah! ¡Qué tierna! ¡Dios! Fue un capito de tornura. Bueno... También dice... ¿Y por qué tiene el... El... ¿Cómo se llama? El pelderrojo también tenía... Eh... Un cuerno. El cuerno de... De Latina. Y dice que ¿Por qué tiene el cuerno? Y claro, le dice... Bueno, no sé por qué... Es raro. Y ya está. Y dice... De Latina. ¡Ah! ¡Guay! Y los demás dicen... Soy solo creída. Dios mío. ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es que no! ¡No quiero! ¡No quiero acabar! ¡No quiero! ¡La tira! ¡No me pongas esa cara! ¡Porque no quiero acabar yo tampoco! ¡No quiero que acabe! ¡No quiero! ¡La tira! ¡No! ¡Por favor! ¡No me pongas esa cara! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Ah! En fin. Capítulo número 12. Les haría una niña. La temporada se acerca al otoño nuevamente y Latina se abstiene de graduarse de la escuela. En ese momento, Latina tenía un sentimiento complicado porque fue tratada de niña por la hermosa niña Hermiele. Que era una vieja amiga de Dale. Además, Latina, que escuchó a Chloe y Rudy sobre el futuro después de la graduación, estaba cada vez más ansiosa por convertirse en una adulta rápidamente. ¡Para que se la condele! En fin, aquí estamos viendo aquí a Latina triste. Bueno, sí. Con el gran plan de... Por favor, Latina. Pasemos al siguiente. Aquí estamos viendo a Rudy con Latina diciendo ahí... Lo de la graduación, imagino. No sé. Como sabéis, este está enamorado de Latina. Pobrecito. Entonces yo, una excepción cuando te enteres de que Latina solo quiere a Dale. Ah, en fin. Están diciendo a sus amigas aquí, a Chloe, a Sylvie, pues eso. La graduación y bla, bla. ¡Uy! Pucherito. Pero, 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 Latina, Latina, ¿qué está pasando? Ah, por cierto, esto se lo dije en el capítulo anterior. Esto es el video de la abuela. Conversación contra los monstruos. En fin. Porque tenía el plumaje de los perros, de los perros, esos salvajes ahí. Los guardianes. Y bueno, en fin, bueno. Ponían pucheritos. Latina ponían más pucheras. Creo que ya puso uno o dos en todo que íbamos en el anime. Pues ha puesto más. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ay, Dios! Estoy ahí ya solito en los cochetes! ¡Qué tierna! ¡Mírala! ¡Qué tierna, la que tierna, Latina! ¡Te comía! ¡Te comía, Latina! ¿Quién era una hija? Sí. ¿Desaría a una niña? Sí. Sí, yo también lo desaría. Bueno, aquí estamos viendo aquí a Silvia y a Chloe, pues... Bueno, Silvia y Chloe, al revés. Pues... No sé qué estaban haciendo, pero a Latina se había sorprendida a Chloe, a la serie y a Silvia y a Silvia y a Silvia. No lo sé. Y Latina como... Sorprendida, bueno. Creo que ya tiene Latina 11 años. 10 o... De 10 a 12 años ya tiene ya Latina. O sea que... Por capítulo crece año, ¿vale? Por capítulo crece un año. Así, claro. Pero, en fin. Joder, me va a hacer dudas pedirme de ella. Tío, voy a extrañar el ending. Voy a extrañar el opening. Voy a extrañar su carita. Voy a extrañar todo. Joder, no sabía que me iba a la segunda temporada. No sé si va a la segunda temporada. No me preguntéis. No lo sé. No lo sé. Pero ojalá. Espero que haya. Porque quiero ver de nuevo esa carita linda. Aquí. En mi canal. Ahí es Latina. Te voy a echar muchísimo menos. Ya como sabéis. Pues este anime. Es muy divertido. Es muy tierno. Literalmente. Yo cuando... Yo hace 24 minutos por ciento. Pero literalmente. Yo lo ponía. Llegaba el jueves. Yo lo ponía. Me sentaba. Y parecía que pasaba 5 minutos o 10 minutos. Y ya había acabado. Yo digo. ¿Qué tan rápido ya? Se me volaba. Se me volaba. O sea. Yo me quedaba en plan de. No. Mames. ¿En serio tan rápido se me había acabado? Joder. Primero, tío. No me duraba nada. Se me pasaba volandísimo, tío. El capítulo. En fin. Así que. Pues nada más. Yo aquí. Me despido. No sé. Más que con la cara triste. Prefiero con esta cara. Se ve más tierna la tina. Bueno. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Espero que os haya gustado la ley demonio. Y si no. Dale la oportunidad. Que si sois como yo. Os gustan cosas tiernas. En los capítulos. Os van a pasar volando. Yo os lo digo. Pero es que nada. 5 minutos. Parece que lo estéis viendo. Así que. No sé ni hablar de la tina. La tina. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ahora sí. Me despido. Hasta la próxima. Más. ¡Gracias!